Vamos a pasar de temas jurídicos a temas vinculados a la salud pública porque recibimos al doctor Raúl Urquizo, quien es el decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Urquizo, buenas noches y bienvenido a las cosas como son. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos, por favor, cuál es la situación que hay en nuestro país respecto de la llamada viruela del mono. Bueno, la viruela del mono se ha aumentado significativamente. Tenemos más de 300 casos y estamos en el segundo país en América Latina. Y esto nos preocupa porque el Ministerio de Salud tiene que trabajar con mayor ahínco las medidas de prevención. El tema es que la gente cree que solamente es un grupo poblacional que se va a enfermar. Puede ser también los heterosexuales. Entonces, esto nos complicaría el panorama. Y lo que sí estamos recomendando es que, ante la duda, vayan a una consulta médica para que el médico pueda diagnosticar y darle las medidas preventivas. Sobre todo, no lleva a una hospitalización, una complicación salvo, que tenga una comorbilidad que no esté controlada y lo puede llevar a la muerte. Frente a la duda, dice usted, hay que consultar con un médico. Pero duda, ¿frente a qué síntomas? ¿Chupos, granos? Sí, el tema es que se puede confundir con otras enfermedades como la varicela, como lesiones de piel que llamamos simpético. Entonces, la diferencia en este caso es que las lesiones se dan básicamente en la palma de las manos, de los pies y del cuerpo. Y tiene un periodo de incubación de tres semanas, como un promedio. En cambio, la varicela es primera vez congestión, hay fiebre, hay malestar. Y las lesiones es en el cuero cabelludo, en la boca, en los genitales. Y tiene una evolución corta de incubación y del proceso. Entonces, ante la duda, la gente está estando en pánico, piensa que todo es viruela de mono. Y lo recomendable es que vayan donde el médico y le harán el diagnóstico respectivo y las pruebas ya se hacen en Perú, y para tener la certeza. Pero insistimos que esta es una población de riesgo la que más se está contagiando, el 96%. Y hay un 4% que no necesariamente es esta población de riesgo. La población de riesgo que es la comunidad homosexual. Claro, los que tienen relaciones sexuales hombre con hombre o que tengan muchas parejas sexuales del mismo sexo, ¿no? Y entonces, esa es la población donde tiene que focalizarse, trabajar con otras organizaciones para señalarles las medidas de prevención, básicamente. La información debe ser clara, precisa y no entrar en pánico tampoco, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Porque ha habido alguna duda de si es una enfermedad cuya transmisión es básica o solamente sexual, o también hay otras modalidades de contagio de la llamada viruela del mono. Primero hay que señalar que no es una enfermedad de transmisión sexual. Que se está confundiendo mucho que a través de la... Que es una enfermedad sexual como gonorrhea, sífilis, no es así. Es el contacto piel a piel, de las secreciones, cuando se besan, o están en contacto persona con persona, ahí es lo que se contagia. No es que una persona que está enferma y no esté en contacto, la posibilidad de contagiarse es sumamente alejado, ¿no? ¿Contacto físico, cariño? Físico, piel a piel, piel a piel. Lo cual puede ser a niños también, ¿no? Claro, podría contagiar. ¿No es por respiración? No, 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 no. No es por respiración, ni siquiera cuando habla de comer, no es como el coronavirus, ¿no? A veces hay que usar la mascarilla, aislarse, no, no, no. Ese es el contagio de persona a persona, pero contacto piel a piel. Ahora, doctor, díganos una cosa, por favor, que nos ha producido naturalmente dolor. ¿Por qué el Perú es otra vez el país latinoamericano que peor tasa de casos tiene, de acuerdo a su población, en América Latina? ¿Qué brecha hay en nuestro país para que nos vuelvan a suceder algo que ya vimos pasar con el COVID? Sí, nosotros estamos preocupados no solamente por la virulamón o COVID, sino las enfermedades comunes que van a poder echar a aparecer en el Perú, que las tasas de inmunizaciones regulares no se están dando. Hoy hemos tenido una reunión con el ministro y le hemos planteado varios puntos, ¿no? La parte comunicacional, cambiar la estrategia, aumentar presupuesto, y esto esperemos que lo cumpla, ¿no? Porque realmente está limitado, porque si las tasas de inmunizaciones regulares no estamos llegando ni siquiera al año 19, como otros países se ha llegado. Entonces, es falta de estrategia, ¿no? Estamos repitiendo los mismos errores y cuando empieza a aparecer polio y apareció en Estados Unidos e Inglaterra, cuando aparezca en el Perú, cuando aparezca sarampión, enfermedad de rubio la congénita que apareció en Bolivia, que son enfermedades que han sido erradicadas y sería una alarma. Y ya estamos advirtiendo antes de que aparezcan estas enfermedades al Ministerio de Salud para que tome acciones. Y para eso el Ministerio de Economía tiene que aumentar presupuesto para los programas de vacunación. Porque si no hay dinero, las vacunas no pueden comprar y no pueden ser distribuidas. Y nos ha señalado el ministro que los 8.200 establecimientos hay en los centros de vacunación, pero la gente no está yendo a vacunarse. ¿Qué genera? Desconfianza, inseguridad, y eso es liderazgo, ¿no? No solamente el ministerio, sino también los gobiernos locales, gobiernos regionales, la sociedad civil, los colegios profesionales. Tenemos que informar a la población que las vacunas son seguras, son buenas y tienen que ir a vacunarse. Mire la incidencia de influenza en este momento, cómo ha aumentado significativamente la neumonía. Y la gente no está yendo a vacunarse, ¿no? Las vacunas están ahí disponibles, los establecimientos de salud. ¿Y eso es por qué? Porque hay una desconfianza sobre el tipo de vacunas y eso creo que tiene que cambiarse la estrategia. Y eso le hemos planteado al ministro y esperemos con todo su equipo han estado, nosotros también estamos con nuestro equipo, y le hemos señalado varios puntos para poder trabajar que la población esté protegida, que lo que nos interesa es que la población no se fuera. Naturalmente. No se fuera. Ahora bien, ¿en qué fase nos hallamos respecto a la cuarta ola del COVID-19? La cuarta ola está con la tendencia a disminuir, de acuerdo a la estadística que nos está llegando. ¿En todas las regiones está disminuyendo? Unas más, otras menos. Pero las cifras de inmunizaciones, por ejemplo, la cuarta dosis no llegan ni al 20%, las personas mayores. Y la gente que se está hospitalizando no tiene vacunas o tiene una sola dosis de vacuna. Y la tercera dosis no llega ni al 70%. Estas cifras hace rato han debido cumplirse en diciembre del año pasado. Entonces, estamos atrasados. ¿Por qué? Porque generó un bache con el exministro anterior, que no le dio importancia, y recuperar la confianza es cambiar la estrategia comunicacional, la estrategia de seguridad, y sobre todo que la población confíe que las vacunas son buenas. Y tienen que ir a vacunarse. Están las vacunas ahí, pero la gente no está yendo, ¿no? De acuerdo. Sí, perdón, adelante, adelante. Y justamente este fin de mes se va a cumplir 31 años sin polio en el Perú. Y eso debería ser un momento de reflexión, de trabajo a toda la comunidad, ustedes, sus comunicadores, que ayudan enormemente, y que la población retorne. Sobre todo, los niños mayores de 5 años, las personas mayores de 60 años, las gestantes, deben vacunarse. Y están las vacunas ahí, según el ministerio, pero si no, la gente no va, para eso son recursos económicos, personal. Y ahora, con esta situación del CAS, que van a seguir trabajando, yo creo que ahorita esta solución se tiene que solucionar inmediatamente, que ya el ministro nos ha dicho, sale la reglamentación, que los CAS COVID quedan, y los CAS regulares van a pasar a una etapa de nombramiento. Pero lo que sí le hemos pedido es que actúen rápidamente y con sueldos justos, porque también hay una diferencia significativa a los que pagan en provincias y a los que pagan en Lima. Y eso es una cosa de injusticia, no solamente médicos, es también... Personas sanitarios, general. Exactamente. Muchas gracias, señor decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo. Gracias por los datos que nos ha dado, por la exhortación a la vacunación, por la prudencia para consultar médicos en caso de dudas respecto de la virula del mono y los datos que nos ha dado sobre el descenso en la mayor parte de las regiones de los casos de COVID-19. Muchas gracias y muy buenas noches, señor.